La undécima semana de la prevención de incendios continúa adelante con un nuevo simulacro en San Sebastián de los Reyes. En esta ocasión, el anfiteatro del Parque de la Marina era el elegido para organizar una simulación de accidente de tráfico con múltiples heridos. Los niños de los colegios del municipio habían ocupado las gradas del recinto y atendían a las explicaciones que los organizadores transmitían por megafonía. La simulación implicaba el accidente de un autobús con pasajeros y dos vehículos. El primero de ellos comenzaba a arder y a través del humo que salía del coche los niños comprobaban que el simulacro daba comienzo. La llamada al 112 era la que alertaba y permitía la rápida llegada de las ambulancias. Los heridos del autobús iban siendo atendidos por los miembros de protección civil y evacuados poco a poco en camillas. El personal médico les atendía mientras en el otro vehículo los pasajeros permanecían atrapados. El objeto principal del simulacro es cómo se coordinan los distintos equipos de emergencia, el protocolo, cómo van llegando, cómo van interviniendo cada uno y cómo se interrelacionan entre sí para que el resultado sea factible y lo mejor para las víctimas. El cuerpo de bombero respondía a la llamada y ponía en marcha su protocolo de actuación. Lo primero era evaluar el estado general de las víctimas y su atención primaria. Se atendía a los heridos, se prestaban los primeros auxilios y mediante las herramientas oportunas se llevaba a cabo la maniobra de escarcelación. Vemos cómo los bomberos van actuando según las necesidades de la situación. El vehículo pierde sus puertas y se va transformando para dejar espacio a los rescatadores, acabando incluso sin techo para la extracción segura de las víctimas. Gracias a la rapidez de su actuación, los bomberos han convertido en apenas unos minutos el coche en un modelo de chatarra descapotable. Los niños realizan una ovación y son conscientes de que la Semana de la Prevención es de máxima utilidad para dar a conocer la actuación de los servicios de emergencias, que además el próximo sábado realizarán una gran exhibición en el Parque de la Marina. Desde los servicios sanitarios, bomberos, equipos de emergencia, el ejército, policías, que ellos por un día sean policías, sean bomberos, sean sanitarios, que usen el material que usan los servicios de emergencia, que sean ellos los protagonistas ese día.